¡Suscríbete al canal! Ahora estamos trabajando en vivo con Araceli Romero. Ana, bienvenida. Gracias Solange. La verdad que ya me están rodeando toditos los alumnos, ¿verdad? De los dos grupos que están acá disputando por estas elecciones presidenciales aquí en Derecho 1. Estoy con el presidente actual, Bruno Ramírez. Bueno, ¿qué es lo que pasó hace instantes? Se agarraron todos prácticamente. ¿Cuál es la queja? ¿Qué es lo que está llegando a vos? Bueno, antes que nada quiero pedir disculpas a toda la ciudadanía de la facultad, autoridades también, porque esto es lamentable. Realmente como presidente me toca ver esta situación. Y bueno, lo que está pasando hoy es simple. Hay dos asambleas, hay dos procesos electorales. ¿Por qué? Porque un colegio aceptó candidaturas fuera de plazo, entonces una parte del colegio también constituyó una asamblea justa y transparente, ¿verdad? En donde el presidente es Guillermo San Martín. Yo como presidente lo único que puedo hacer es informar acerca de la decisión de Guillermo San Martín de hoy hacer otra asamblea debido a que la asamblea con el colegio de Karim Marín no constituía los presupuestos legales para las elecciones, ¿verdad? Entonces, hoy en día hay dos comicios. Uno presidió por Guillermo San Martín, el actual presidente, según su comunicación, y otra por la expresidente Karina Marín, según comunicación de San Martín también. Entonces, eso está pasando hoy. Hay dos comicios en donde no sabemos qué va a pasar también. ¿Y cómo sigue el curso? ¿Hay alguna regla, algún estatuto para que esto siga así o para que no continúe? ¿Qué es lo que piden también la mayoría de los estudiantes? Y realmente los estudiantes pedimos, y yo también como presidente pido, transparencia. Me gustaría que Karina Marín y con su comisión den una explicación por qué se aceptaron candidaturas fuera de plazo, ni no con una excusa de que fue fuera de la facultad. ¿Quiénes son los candidatos que se presentaron fuera de plazo? No sabemos. Hoy aparecieron cuatro nuevos candidatos en la lista. Es lista sana, cosa que no puede ser porque tiene que ser desbloqueada también. No cuenta con los presupuestos legales. Dejaron sin mesarios al candidato Enzo y yo dice, no tiene mesarios, entonces eso está pasando bien. Y obviamente es adrede eso. ¿Por qué? Porque si vos querés cancha, vos tenés mesarios. Y hoy no hay presupuestos jurídicos para eso. Entonces, ¿cómo queda, Bruno? Acá también está la señora Natalia, tu nombre, ¿verdad? Vos en tu caso, por ejemplo, Natalia. Sí, ¿qué tal? Como dije, mi nombre es Natalia Sosa y realmente acá lo lamentable es la desinformación. Se hizo un calendario electoral con el Colegio Electoral Independiente, donde acá se empezó a cubrir las mesas. Es mentira que no se le permitió a los mesarios del otro candidato, porque se puso una hora, se llamó dos veces y no se presentó ningún mesario del equipo contrario. Yo tengo un video donde el secretario del CEI había anunciado que solamente se hicieron dos candidaturas. Él se inscribió y había dicho que se inscribieron dos candidatos y que el padrón no terminó en la fecha que era el último día de presentar todo. Y hoy justamente la presidenta, que primeramente lo es egresada ya, o sea, ya no tiene que formar parte del colegio porque son cinco, entonces tiene que subir al suplente y ahí se eligen las nuevas autoridades. Ellos, como son todos parte del movimiento del hijo de Ovelar, están poniendo toda la gente en mesa solamente para ellos. No le dieron igualdad de condiciones a Enzo. ¿Quién responde a eso? Es mentira, porque todos estábamos acá, ustedes se instalaron en el polideportivo, se les llamó también para que sean parte. Y déjame terminar, déjame terminar. No es cierto que Samu dijo que solamente dos. Déjame terminar tuyo, déjame terminar. Se les llamó a todos, se llamó dos veces la lista de mesarios. ¿Y si la gente...? ¿Hay cuatro candidatos? ¿Por qué hay cuatro candidatos? Por un soltar. ¿Y estoy tratando de hablar? ¿Estoy tratando de hablar? ¿Por qué hay cuatro candidatos? ¿Por qué hay cuatro candidatos? Para hablar, porque yo pedí mi turno, esperé que el presidente termine de hablar. Si vos querés hablar, pedíle a la señorita después que puedas hablar. Se cumplieron todo, se cumplió todo. Se instalaron las mesas, se llamó las mesas, se llamó a la lista de Enzo, yo dice, de los mesarios. Que no se presentaron. Y acá pueden ver quiénes son los 15 días. ¡Oh, oh! ¡Por Ruta como el padre! ¡Oh, oh! ¡Por Ruta como el padre! ¡Oh, oh! ¡Por Ruta como el padre! ¡Oh, oh! ¡Tanto I! ¡Tanto I! ¡Tanto I! ¿Te das cuenta quiénes son los que verdaderamente incidentan? Nosotros esperamos hablar. Ahí tienen puestador. ¿Qué se refieren cuando dicen los cuatro candidatos de que se presentaron fuera del tiempo establecido? El colegio es la máxima autoridad. ¿Por qué se une? ¿Por qué se une? Pregúntan al colegio electoral, al colegio electoral. Incidentando, ¿cómo lo hacen siempre? ¡Ya le preguntamos! ¡Ya preguntamos! ¡El colegio no nos responde! Bueno, compañeros, vamos a dar un poquito de tiempo para que esto se calme, porque si no van a venir también encima de nosotros. Vamos a calmarnos y vamos a retornar unos minutitos, sí, para poder escucharles a ambas partes también. Perfecto, 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 ahora. Sí, vamos a volver ese día, porque esto va para rato y hablamos de una jornada bastante tensa. Sí, totalmente, ¿no? Y también para que la situación no se pase a otro plano, está también Araí trabajando en medio, ya vamos a volver. Bueno, con nada de... Bueno, con nada de...